Hola, Sonia. Dime que sí quieres ser mi novia. No, Dante, es que... ¿Acaso no te gusto? Sí, me gustas y mucho, pero no sé, nunca he tenido novio. Esta inocencia tuya, esta ternura que tienes es la que me hizo enamorarme de ti. Te juro que no te vas a arrepentir de andar conmigo, tanto que te lo pido nuevamente. Sonia, ¿quieres ser mi novia? Por favor, dime que sí. Sí, Dante, sí quiero ser tu novia. Gracias, Sonia. Gracias. Este, yo, yo creo que ya me voy a mi casa. Yo te acompaño, dame tus libros. No, 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 mejor te veo mañana aquí, ¿sí? Espérame, Sonia. No camines tan deprisa que nadie te viene siguiendo. Es que no sé qué siento, Elsa. Nunca había tenido novio y ahora lo tengo. Y Dante me gusta, pero me puse muy nerviosa. Y más cuando me besó, nunca me habían besado y eso me puso muy nerviosa. No entiendo. Eso me pasó cuando estaba en la secundaria, cuando tuve mi primer novio. Y no se pone nerviosa. Así estás tú, como una chavita en secundaria con tu primer novio. Qué linda te ves, Sonia. Oye, no te rías de mí. No entiendo por qué nunca tuviste novio. Y a mí me consta que muchos han andado detrás de ti, pero tú siempre le decías que no. Soy muy insegura y es por culpa de los pleitos de mis papás. Se peleaban desde que soy chiquita. Amiga, ¿por qué los papás nos tienen que arrastrar en sus problemas? Todos los días mi papá le gritaba a mi mamá, hasta el día que se divorciaron. Y ese divorcio hizo que mis papás se odiaran aún más. Un odio que se muestran cada vez que se ven. Yo creo que por eso nunca he tenido novio, a pesar de que me moría de ganas. Yo creo que eso pasa en todos los matrimonios. Mis papás se pelean mucho. Yo también me peleo mucho con mi novio. Hoy en día así son las relaciones. Sí, así son las relaciones. Así que tú tranquila y vive tu noviazgo con Dante. Es muy guapo. Se ve que le gustas. Aparte se ve que es buen chavo. Sí, ¿verdad? Oye, ¿quieres ir a comer a mi casa? Mi mamá nunca está, se la pasa trabajando. ¿Qué dices? ¿Ya está? Vamos. No, no, no. No, no, no. No, no. Ma, qué bueno que llegaste. La cena ya está lista, hice unas puntas a la mexicana. Ay, qué pena, mi hijita. Vas a tener que cenar tú sola porque yo vengo de cenar en el sushi con mis amigas. Permiso. Oye, ma, no te vayas, tengo algo muy importante que decirte. A ver, ¿qué es eso que según tú es tan importante? Ándale, habla, que vengo muerta del trabajo y lo único que quiero es llegar a mi cama a dormir. Ya tengo novio. Hoy Dante se me declaró y le dije que sí. ¿Y luego? ¿Esa es tu noticia importante? Bueno, pues qué bien, ¿verdad? Ya era hora que tuvieras novio. Digo, yo a tu edad ya llevaba más de cinco novios. No, para qué dar, ¿verdad? ¡Qué notición! ¡Qué notición! A mi mamá le valió que yo tuviera novio. Te digo que no le importa. Y eso me hace sentir muy mal. No sabes cómo extraño a mi papá. Él sí me escuchaba, me ponía atención y para él yo sí existía. Ay, amiga, pues, ¿qué te digo? Lo mejor hubiera sido que te hubiera sido vivir con tu papá. Sí, hubiera sido lo mejor. Para la novia más hermosa de este mundo. Me asustaste, Dante. ¿Tan feo soy? No, pero no te esperaba. Qué hermosa flor. Muchas gracias. Bueno, los dejo solos. Y recuerda lo que platicamos ayer, amiga. Sí. Si ayer no he dejado de pensar en ti, mi amor. Ni yo en ti. Oye, ma. Voy a ir al cine con Dante. Ajá. ¿Vas a salir? Tengo que pedirte permiso, ¿o qué? Mira, precisamente por eso ya no estoy casada con tu papito. Para no darle explicaciones a nadie. Pero, eh, ¿quieres saberlo? Sí. Sí voy a salir. Me voy a ir de andro con mis amigas. Es fin de semana. ¿Y cuál es el problema? Me peiné mal, me maquillé mal. O sea, ¿por qué no dejas de verme? No, mamá. Estás muy bien. Solo que... ¿Solo que qué, niñita? ¿Solo que qué? Habla. Nada, mamá. No. Ay, Dios mío, qué pesadilla. Tengo una cruda que no puedo con ella. Ándale, dame un vaso de agua y ponle hielo, por favor. Pero mucho. Ay, no, es que anoche no fue mi noche. Me siento muy frustrada. Primero no ligaba nada en el antro. Pero después llegó un chavo que me encantó. Pero como siempre resultó casado. La verdad es que esos pianos bar solo van hombres casados que se aprovechan de las mujeres divorciadas que quieren rehacer su vida, mamá. ¿De verdad estás tan urgida de encontrarte un hombre, mamá? Mira, muchachita. No te voy a permitir que me faltes al respeto. ¡Soy tu madre! ¡Que no se te olvide! ¡Que no se te olvide a ti, mamá! ¡Que no eres una muchachita! ¡Que eres una señora! ¡Que es como casada! ¡Y que tienes una hija! ¡Que no se te olvide! ¡Qué ganas tengo de largarme de aquí! De encontrar a alguien que me saque de esta casa. Quiero formar mi propia familia. Ese es mi sueño. Volver a tener una familia porque la mía se destruyó por culpa del divorcio de mis padres. Virgencita. Virgencita de Guadalupe. Por favor, te lo pido. Te lo ruego. Que vuelva a tener una familia que me quiera. Y que les importe mucho. El amor y la unión de la familia para mí es lo más importante. Por favor, virgencita, te lo ruego. Que vuelva a tener una familia. ¿Esta Rosa? Qué bonita Ayer ya no me aguanté y le dije a mi mamá sus verdades Me estaba contando de sus conquistas, como si tuviera 15 años O sea, ¿y mi papá en dónde queda? ¿Cómo se atreve a faltar el respeto así? Ay, amiga, perdón que te contradiga, pero que yo sepa Tu papá ya vive con otra mujer Es normal que tu mamá busque su propia felicidad ¿Y mi felicidad qué, Elsa? Tu felicidad soy yo, mi amor Nada es más importante que tu felicidad Eso nunca lo olvides, nunca Pero es que... Es que nada, cada quien piensa su felicidad Tú piensas en la tuya como yo la pienso Porque si tú eres feliz, yo soy feliz, mi amor Así que nada de preocupación es que vengo a invitarte a desayunar a la cafetería Y nada de decir que no ¿Vienes con nosotros? No, gracias, tengo que terminar con esto Gracias por todo, Dante He estado pensando en lo que me dijiste y tienes razón Primero es mi felicidad Y mi felicidad eres tú Cuando entré a la universidad solo venía a cursar un seminario de titulación Porque terminé la carrera de derecho Pero nunca pensé que me iba a encontrar el amor de mi vida aquí Ni yo Nunca pude tener novio y por eso cuando entré a la universidad Lo hice con la esperanza de conocer a alguien, de tener un novio Alguien que me quisiera y me protegiera como lo hacía mi papá Pero también me daban mucho miedo las relaciones Y me consta Sí, pero aquí estamos, tomados de la mano Me gustas tanto que quiero llevar un noviazgo bien contigo Y yo Porque contigo me siento protegida No me sentía así desde que mi papá se fue de la casa En tus brazos me siento como me sentía con él Sí, Elsa Amo profundamente a Dante Lo amo No sabes el gusto que me da verte feliz, amiga Hace mucho tiempo que no sonreías como lo haces ahora Te dije que el amor era mágico Y sí que lo es Porque mi corazón también está plenamente hechizado por el amor de mi Sonia Por los seis meses que hoy cumplimos de novios, mi amor Muchas felicidades Están hermosos Pero yo no te traje nada No me importa Porque el regalo más maravilloso que me has dado es tu amor No sé qué hubiera hecho Si no fueras mi novia Me hubiera muerto de celos al verte con otro No podía decirle a nadie que sí Porque nadie tocó mi corazón como lo tocaste tú, mi amor Te amo Te amo muchísimo ¿Y yo a ti? ¿Vas a salir? Sí, ma Hoy Dante y yo festejamos nuestros seis meses de novios Espérate para que lo conozcas Ay, no, por supuesto que no, mi hijita Yo ya voy tarde al bar Y la verdad Perdón, pero me vale ¿Con quién andes de novia? Tus gustos me importan muy poco Mamá, ya no debe tardar Ay, no Hola, señora Soy Dante Soy el novio de su hija Muy bien ¿Pasas o te haces a un lado para que yo pueda salir, niño? ¿No ves que voy tarde? No le gusta a tu mamá, ¿verdad? Ay, bueno, ese es su problema Tú eres mi novio y a la que tienes que gustarles a mí, ¿o no? Pues sí, mi amor Aunque no deja de molestarme que se haya portado así Porque me hizo sentir que soy poca cosa para ti Ay, no le hagas caso Mi mamá es así Así es conmigo y con mi papá es peor Se ven y se quieren matar Pero tú no hagas caso No voy a dejar que nos arruine nuestra noche de seis meses de ser novios ¿Entendido? Sí Tienes razón Esta es nuestra noche y hay que disfrutarla Así que vámonos al antro que hay que festejar Oye, ¿no te diste cuenta de algo que me puse? No Se te ven hermosos Tú eres hermosa Eres una diosa Pero solo eres mi diosa y de nadie más Vaya Hasta que por fin llegas, mamá Mira, no empieces, Sonia, por favor Que vengo de muy mal humor, ¿eh? Tengo un dolor de cabeza infame Y lo que menos necesito son tus reproches Pues me vas a escuchar ¿Por qué fuiste tan grosera con Dante? Él se portó muy amable contigo Porque no me interesa con quién andas Haz tu vida y déjame a mí hacerla mía Son tus novios A mí no me importa si andas con ese, con el otro, con el que sea o con varios Desde que tu papito se fue La verdad es que me has importado muy poco ¿No te has dado cuenta, nenita? ¿De verdad no me quieres, mamá? Si te quise, te quise muchísimo Pero desde que tu papito me hizo lo que me hizo La verdad es que te veo y me lo recuerdas tanto Que la sangre me hierve de coraje Así que por eso decidí ignorarte No verte Así puedo llevar mi vida tranquila y tú la tuya ¿Ok? Así que déjame en paz ¿Me entiendes? Déjame en paz No me quiere Mi mamá no me quiere Me odia Te extraño mucho Te haces mucha falta Que no me llevaste a vivir contigo ¿Por qué? Te extraño mucho Me odia Me odia Me odia Me odia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No me lo había dicho, Fernanda. ¿Y ya sabes quién es, cómo se llama, en dónde vive, de qué familia viene, cómo la trata, ya lo sabes? No, no, no sé, Samuel. No sé, ni me interesa. Apenas tengo tiempo para mis cosas y para mi trabajo como para estar investigando a tu hija. Ya está bastante grandecita, ¿no te parece? Tiene 19 años, por si no te habías dado cuenta. Mira, no por crecer deja de ser mi hija ni tampoco me voy a dejar de preocupar por ella. De verdad, no puedo creer que seas tan mala madre. Pero claro, ¿cómo voy a esperar que seas una buena mamá si tampoco supiste ser una buena esposa? El que no supo ser un buen esposo fuiste tú, Samuel. ¿O qué? ¿Quieres que te recuerde otra vez todas las cosas que me hiciste? No, señora, yo no te hice absolutamente nada. Eras tú la que quería seguir viviendo una vida de soltera, como si fueras adolescente, de antro en antro, cada fin de semana, cuando ya tenías una hija a la que tenías que cuidar. Tu obligación también era cuidarla. ¿Por qué las mujeres tenemos que sacrificar nuestras vidas? A ver, ¿por qué? Y los hombres no lo hacen. Los hombres, claro, siguen con sus vidas de solteros. Bueno, pues fíjate que eso no iba a pasar conmigo, porque aparte yo ni me quería pasar. Tú me embarazaste. Ahora resulta. ¿Sabes una cosa? No. Los dos sabíamos perfectamente las consecuencias de estar juntos sin protección. Y aún así quisiste estar conmigo. Entonces, a lo mejor y más bien fuiste tú la que me llevó a la cama, ¿no? Lárgate de mi casa. Lárgate ahorita de mi casa que no te quiero ver. ¡Que te largues! Sí, Sonia. ¿Qué pasó, mi vida? ¿Cómo estás? Hola, papá. ¿Cómo estás? Qué gusto escucharte. ¿Es cierto que ya tienes novio? Sí, papá. Ya. Mi vida, ¿y cuándo pensabas decírmelo? Me gustaría conocerlo. ¿Por qué no lo invitas hoy a la casa a las siete? Ok, pa. En la noche te veo. Ahora te dejo porque tengo que entrar a clase. Era mi papá y se escuchaba enojado. Ya se enteró que tengo novio y quiere conocerte. Dice que en la noche nos espera en su casa. Así que te pones bien guapo para el que le causas una buena impresión. No quiero que se ponga a nuestro noviazgo. ¿Por qué tarda tanto en venir tu papá? No sé. ¿Por qué te vestiste así? ¿Así cómo? Así toda escotada. Terminando de ver a tu papá nos vamos a tu casa para que te cambies porque yo no te llevo a cenar así. No quiero que piensen que mi novia es una cualquiera. ¡Ey, ey, 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 ey! Yo no voy a permitir que le hables hacia mi hija o le ofreces una disculpa. o te parto la cara a golpes. ¿Qué estás esperando? ¿Es en serio? ¿O le ofreces una disculpa o te parto la cara a golpes? ¿Cómo ves? No, papá, ya, cálmate. Señor. No, 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 señor, nada. No es conmigo, es con ella. ¿Cómo se te ocurre que le vas a faltar un respeto? Te estoy esperando. Discúlpame, Sonia. Tú sabes que yo no soy así, pero es porque estaba nervioso porque iba a conocer a tu papá. Tuve miedo que no me fuera a aceptar y, bueno, después de esto no creo que me acepte. Yo sé que no eres así, mi amor. Papá, Dante no es así. Fueron los nervios. O sea, solo vine a presentártelo para que lo conocieras. Pero si hubiera sabido que esto iba a pasar, ni siquiera veníamos, ¿eh? Oye, Sonia, ¿no estás sabiendo? A ver, papá. Nada. Cuando estés más calmado, venimos. Pero sí estoy calmado, caray. Ahora nos vamos a ir, ¿sí? No sé con quién es más difícil convivir en estos momentos, si contigo o con mi mamá. ¿Te imaginas si me hubiera quedado a vivir contigo? ¿Cómo me tendrías? No, papá. Cuando estés más calmado, hablamos. Sonia. Hija, escúchame. A ver, Sonia. Sonia. Adiós. Sonia, por favor. Adiós. Es que escucha, mi vida. Ay, Mercedes, Manuel. Vaya, parece que ya creció la niña miedosa. No me gusta nada este imbécil con el que anda mi hija. De verdad, ahí está. Cálmate. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video